China se adelanta en la carrera del 5G China ve 5G como su oportunidad para liderar el desarrollo tecnológico a nivel mundial Los países europeos fueron los líderes en 2G, Japón lo hizo con 3G, y Estados Unidos fue quien dominó 4G El momento de China es ahora Las redes 5G han sido diseñadas para conectar billones de máquinas y sensores A un bajo precio y sin consumir baterías El gobierno chino controla los 3 teleoperadores del país China Móvil, China Telecom y China Unicamp Y los ha guiado para hacer pruebas de redes 5G en docenas de ciudades Incluyendo Beijing y Shanghai Bajo las direcciones del gobierno En el suroeste de Beijing, el gobierno y la empresa China Móvil El operador más grande del país Han construido una carretera de 10 kilómetros de torre 5G Que se considera el mayor experimento de redes 5G en el mundo Desde septiembre de 2018 Las empresas han utilizado las torres para guiar vehículos autónomos La red 5G transmite datos desde los sensores del coche, carretera y cámaras a un centro de datos Que analiza la información y la manda de vuelta a los vehículos, ayudándoles a navegar por las carreteras El gobierno apoya a los grandes de las telecomunicaciones Permitiéndoles utilizar espectros de radiofrecuencia sin tener que negociar con las ciudades y pagar los derechos de uso Esto aventajará a China El hecho de que el gobierno chino planee cubrir todo el país con redes 5G para 2023 Hace que se le considere, sin duda, líder mundial No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro